La publicación Gabriela Pazmiño Yepes y su hermana Nelly Pazmiño dieron a conocer el lamentable fallecimiento de su padre José Pazmiño Solórzano quien fue capitán de fragata y siempre se mostró como ese maravilloso padre y abuelo Que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido Que me ha dado dos hermanos, que le vivo agradecido Porque has sido el mejor padre que pueda tener un hijo En la publicación Gabriela escribió Te amo papito, gracias por tu luz, por la huella que dejas en todo aquel que tuvo el privilegio de conocerte Mientras que su hermana Nelly Pazmiño escribió Te amo infinito papi, siempre supe eso Pero hoy sé que mucho, mucho más de lo que yo pensaba que se podía Y eso se llama Dios Sus amigos y seguidores más allegados se hicieron presentes con diferentes mensajes Entre ellos la actriz Flor María Palomeja Quien escribió, lo siento mucho Gabi, solo el tiempo ayudará a dar consuelo Y así, se dio esta emotiva despedida de ese gran padre, abuelo y profesional Y así, se dio esta emotiva despedida de ese gran padre, abuelo y profesional Panericas en casa, Daniel Merló ¡Gracias!